La evolución de mis pensamientos es la perdición de verde y rojo La emoción de esta canción para yo ser una corta y sola visión Solo queda gris, solo queda letra y media, no puedo cambiarlo No hay remedio, se va la emoción, empiezo a acostumbrarme Y aunque muy temprano no puedo quedarme La imaginación de no es repetición, de algo bueno que hay es una ilusión Es obvio que todo no puede quedarse, es obvio que todo tiene que ensasomarse Solo queda gris, solo queda letra y media, no puedo cambiarlo No hay remedio, se va la emoción, empiezo a acostumbrarme Y aunque muy temprano no puedo quedarme No hay remedio, se va la emoción 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 No hay remedio, se va la emoción